Si les gusta la cocina y la horchata, tenemos la receta. Bueno, tenemos a un grupo de cocineros, algunos de los más valorados por el sector de la hostelería, que hacen virguerías con ella, con la chufa y con el refresco tan típico de esta tierra que se obtiene con ella. Nadie puede resistirse a su sabor. Tampoco pudo hacerlo el rey Jaume I cuando la probó en el siglo XIII. Ahora, la horchata de Valencia puede tomarse de muchas maneras. Líquida, granizada, cremosa, helada, la segunda jornada gastronómica Crea Horchata 2009 propone una serie de platos elaborados con este producto tan conocido por todos. El resultado es magnífico. Tres chefs de renombre han presentado a lo largo de toda la mañana una serie de platos que combinan el sabor de la horchata con otros productos tradicionales. El objetivo, demostrar la versatilidad de este alimento en la alta cocina española. Nosotros no añadimos azúcar, ponemos un poco de sal y cambia totalmente el aspecto, ya no quita esa idea de la horchata típica dulce. En este caso lo que tenemos aquí es una ypebre de chufa con anguila del perello, con curgente de la propia chufa. Tras comparecer ante los medios de comunicación, estos tres profesionales de la gastronomía han compartido sus innovadoras recetas con restauradores y estudiantes de cocina. Todos escuchaban con atención y probaban después el resultado. Según diversos estudios médicos, la horchata es una bebida saludable y su fama ha trascendido fronteras por su extraordinaria calidad. ¿Por qué entonces esperada el verano?